¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La corrupción en el sexenio de Juan Manuel Oliva divide a los panistas. Por un lado, están los panistas de bien, quienes quisieran evidenciar, mostrar y castigar todos los excesos que se cometieron en ese sexenio. Por otro lado, están los panistas cómplices del exgobernador, quienes quisieran darle la vuelta a la página y evitar investigaciones, y sobre todo, sanciones. Ahí están los hechos. Está en manos del gobernador Miguel Márquez y su gabinete, tomar medidas.